Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, señor Gobernador Regional de Arequipa, señoras y señores gobernadores regionales, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores funcionarios y miembros de los equipos técnicos, señoras y señores. Quiero saludar a cada uno de ustedes en este quinto Consejo de Estado Regional, instancia que nuestro gobierno promueve para articular esfuerzos con las regiones y encaminar el anhelado desarrollo en todo nuestro territorio nacional. Este trabajo que realizamos hoy en la tierra del imponente y majestuoso Misti, aquí en Arequipa, tiene como guía el inquebrantable compromiso que mantenemos con las regiones. Queridos gobernadores, queridas gobernadoras, nuestro gobierno está con ustedes en ese diálogo constante, en ese trabajo articulado, codo a codo y sin descanso, en la atención de las necesidades que ustedes trasladan al Ejecutivo, que son las necesidades de sus regiones, de sus pueblos, que los ha elegido para poder entregar una región distinta a la que a ustedes les han entregado cuando ganaron las elecciones. Las acciones de gobierno se han dirigido a sostener la democracia como principal valor de mi gestión y la estabilidad económica, que actualmente nos coloca en una posición favorable respecto a otros países de la región. Este quinto Consejo de Estado Regional se presenta como una excelente oportunidad para fortalecer la confianza y la cooperación entre el gobierno nacional y las regiones, unidos en un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y hacer del Perú un país más inclusivo, más equitativo y, sobre todo, más competitivo. La descentralización y la coordinación intergubernamental son pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de nuestra querida patria. Al unir fuerzas y trabajar juntos, podemos resolver desafíos complejos que ninguna entidad, gobierno regional, gobierno local o ejecutivo podría abordar por sí solo. La diferencia está en la unidad y en el diálogo constante. Estos consejos de Estado regionales se legitiman con los reportes de cumplimiento de compromisos y acuerdos que registran los avances importantes. Ya el viceministro de Gobernanza Territorial y el Premier lo acaban de decir. No caminamos en vano, no nos reunimos en vano. No, hablamos acuerdos y las conclusiones, generamos acuerdos para el próximo desafío, para el próximo Consejo de Estado regional. Somos un gobierno de hecho y no de esperanzas falsas. Los consejos anteriores nos han permitido, por ejemplo, la conclusión del proyecto de ley de ordenamiento territorial y la elaboración del plan multisectorial ante la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño. Temas claves y necesarios para impulsar el crecimiento y proteger a nuestra población. Además, pusimos en agenda la necesidad de una nueva norma de contrataciones que ayude a las regiones en la ejecución de sus proyectos y el destrabe de obras en ese sentido. El 24 de junio se aprobó la Ley 32.069 o Ley General de Contrataciones Públicas. En el segundo consejo se promovió la creación de un espacio dentro de la Mesa de Desarrollo Territorial de Loreto para la creación de una zona económica especial. También se decidió la ejecución de Chavimochic y el impulso al megaproyecto de agua y acanterillado para Juliáquen Puno, que este 28 de agosto ponemos la primera piedra. Esas son las obras en concreto y reitero, no somos de esperanzas falsas. Además, ratificamos nuestro compromiso con la construcción de hospitales de alta complejidad, entre los que destaca el Hospital de Alta Complejidad de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo, que se encuentran ya en proceso de contratación bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Como resultado del tercer consejo, se produjo la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el cofinanciamiento de la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y acanterillado de Juliaca, cuya ejecución se inicia, reitero, este 28 de agosto. Este hecho histórico en favor de más de 280 mil hermanos juliaqueños. En el cuarto consejo, el Ministerio del Interior asignó 31 millones de soles para 23 proyectos en Apurímac, Ayacucho, Huancabelica, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Ucayali y Arequipa. Estos proyectos reforzarán nuestras estrategias como gobierno y como país y nos permitirán llevar adelante la lucha contra la delincuencia en coordinación con los gobiernos regionales. Además, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, continuamos impulsando la conectividad regional de Cajamarca. Desde el pasado 30 de junio se encuentra operativo el aeropuerto de Jaén, que recibe aviones de hasta 30 toneladas y autoriza las operaciones comerciales para aviones de hasta 76 pasajeros. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la delegación de facultades otorgadas el primero de julio por el Congreso, a quienes siempre vamos a agradecer en ese trabajo también articulado y de diálogo franco, trabaja un decreto legislativo para otorgar competencias a la SUNAT a través de aduanas, a fin de mejorar y ampliar todos los complejos fronterizos del país y así el ingreso al Perú sea más fluido y permite incentivar el turismo de manera más segura. La relación entre sostenibilidad ambiental y minería es importante, dado que la minería es un pilar económico y aseguramos que con su expansión cumpla con nuestros compromisos con la protección del medio ambiente. Estos avances son resultado de la unidad entre autoridades. Nosotros tenemos el honor y la responsabilidad de servir a nuestros compatriotas y estamos conscientes de que la unidad es y será siempre una de las mayores fortalezas. Somos el gobierno del destrabe de los grandes proyectos que anhelan las hermanas peruanas y los hermanos peruanos. Somos un gobierno de acción, no estamos de brazos cruzados, detrás de un escritorio. Estamos en las regiones, con nuestros ministros trabajando día a día, en coordinación con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales, distritales. Estamos en todo el Perú. La preparación ante desastres naturales es un tema que no puede ser ignorado. Debemos evaluar si estamos listos para enfrentar emergencias y qué más debemos hacer para garantizar la seguridad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Esa es nuestra forma de trabajar, con diálogo, con hechos, con obras que esperan nuestros compatriotas y no con falsedades o mentiras o demagogia. En esta misma línea, vamos a reducir el gasto público de una burocracia que aspiramos sea más eficiente y especializada, donde las funciones no se dupliquen y se genere un menor costo para la ciudadanía. Venimos de sobrevalorar lo que será el más grande proyecto de irrigación del sur peruano, el proyecto Majes Uivas. Ahorita hemos sobrevolado sobre lo que va a representar Majes Uivas II. Recientemente, se ha transferido el gobierno nacional para impulsar su ejecución y convertir a Arequipa en un polo agroexportador. Majes ampliará la frontera agrícola con 38 mil 500 hectáreas para producir arándanos, espárragos, cerezas y otros productos que serán colocados en mercados internacionales. A ello se suma el destrabe de Chavimochi en la libertad, Alto Piura en Piura, Iruro que comparten, Iruro en Ayacucho, Chinecas en Ancach. En paralelo, seguimos firmes en nuestro compromiso de acercar el Estado a la población, en especial de los sectores más vulnerables de la patria. En el distrito de Iura, de esta blanca ciudad, estamos llevando a cabo la cuarta acción social en este momento, la cuarta acción social multisectorial con la participación de entidades públicas encargadas de brindar prestaciones sociales a la población vulnerable. Nada nos va a detener en nuestro objetivo de avanzar hacia un Perú mejor. Al participar en este quinto consejo de Estado regional, insto a todos los presentes a seguir trabajando con empeño, con amor a la patria, priorizando el bien común. Mi gobierno, nuestro gobierno, seguirá firme por la unidad, por el diálogo indispensable para sostener la democracia. Sigamos encontrando en conjunto caminos que busquen la solución, que podamos dar mejor calidad a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, que brinden respuestas oportunas para cortar brechas de desigualdad que históricamente no han sido atendidas y que estas afectan a los que menos tienen. Unidos somos y seremos muchos más fuertes para seguir llevando al Perú por el camino del progreso, la justicia y la inclusión social. Sigamos, queridas gobernadoras, queridos gobernadores, sigamos trabajando unidos con el Ejecutivo, construyendo la patria que todos nos merecemos, como la imaginaron nuestros mártires de la independencia, una patria con enfoque territorial y de desarrollo. Pero yo aquí quiero tomar las palabras que dijo el presidente de la ANGR. Cuando dice que no tenemos transferencias oportunas, tenemos que mirar un poquito la historia para atrás. El año 2023 fue una economía que tuvimos recesión, pero hay que mirar un poquito más atrás. Cuando el país está convulsionado o tenemos problemas de naturaleza, nuestra economía se ve totalmente quebrantada. Necesitamos un país en calma, en paz y en unidad para que podamos brindar afuera una esperanza de inversión, una seguridad de inversión, un país seguro, un país amigo. Eso es lo que tenemos que vender fuera de nuestras fronteras, pero también dentro de nuestras fronteras. Porque el dinero no viene del aire, el dinero viene de la confianza que el gobierno y sus autoridades muestran a los inversionistas, nacionales y extranjeros. Tenemos que apostar por más Majes Iguas, por más Chavimochi, por más Chancay. Apostamos por Corío, apostamos porque el Perú se desarrolle y sea un país grande, una patria próspera, pero en unidad, en paz, en un país donde podamos garantizar seguridad jurídica y que podamos cumplir lo que en el papel se pacta con los inversionistas, con las autoridades, con nuestra sociedad. Es decir, todos unidos, todos, sin que nadie se ponga al margen. Inclusive, los que tengan ideas en contrario, también es responsabilidad de ellos porque transitan y respiran aire peruano y también son su responsabilidad para que podamos mantenernos en esa unidad y tejer juntos la historia de la patria. Muchas gracias.